Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar es casi un niño Flaco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Que endulzan yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosías salpicadas de que quiero Hacer el amor con otros Hacer el amor con otro Sin olvidarte con él Quise vengar Con todas tus infidelidades Y me salió Tan mal Tan mal Y hasta me cuesta respirar Su mismo aire Su mismo aire Los mechones de tu pelo Con todo negro Negro crespo Tus caderas afiladas Y escurridas Esa barba que raspaba Como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosías salpicadas de que quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y sentir que puedes alcanzar el cielo No, no, no Amén 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 Amén